Bienvenido a la oficina de información a empresas del sector TIC andaluz sobre instrumentos de ayuda y financiación pública. Este servicio, ofrecido de forma gratuita por la Junta de Andalucía, está orientado a informar a las empresas andaluzas del sector TIC sobre los distintos incentivos e instrumentos de financiación pública existentes a nivel regional, nacional e internacional. Previo registro, la empresa podrá acceder a un conjunto de ayudas recomendadas para su perfil, hacer búsquedas avanzadas entre todas las ayudas publicadas y guardar filtros de búsqueda personalizados para consultas posteriores. Además, el servicio se complementa con el envío por email de alertas personalizadas sobre nuevas ayudas. En este videotutorial le mostramos el funcionamiento de la aplicación web. En la página de inicio se describen los servicios ofertados. A la derecha encontrará un resumen del número de ayudas abiertas, pendientes de publicación y cerradas, clasificadas por ámbito geográfico y área de interés. En la parte inferior encontrará un calendario que refleja la fecha de cierre de las convocatorias de ayudas. Puede avanzar en el calendario para ver más ayudas. En la parte superior encontrará el acceso a las tres acciones del servicio. A continuación describiremos cada una de ellas. En ayudas recomendadas encontrará una lista de ayudas e instrumentos de financiación recomendadas para su empresa en base a los criterios especificados. Podrá filtrar este listado por ámbito geográfico, tipo de ayuda y área de interés. Podrá añadir palabras clave para delimitar su búsqueda. El listado solo muestra algunas columnas de información sobre cada ayuda. Para ver el detalle de una ayuda, haga clic sobre el botón Ver ficha y se abrirá una nueva pestaña en su navegador. En la ficha de ayuda encontrará la información más relevante para cada ayuda. Tenga en cuenta que puede haber información sin especificar, porque esa información no esté disponible. Recomendamos revisar el enlace web original de la convocatoria para verificar que la información es correcta. Cierre la pestaña para volver a la página principal. En buscador podrá hacer una búsqueda avanzada de todas las ayudas, aplicando diferentes criterios de búsqueda. Solo los tres primeros campos son obligatorios. El resto puede complementarlos o no, según sus necesidades. Haciendo clic sobre el signo de interrogación encontrará una ayuda descriptiva sobre cada campo. Si lo desea, puede guardar los criterios de búsqueda asignando un nombre al filtro, pudiendo ver o modificar ese filtro en la sección Filtros de búsqueda. También puede haber todas las ayudas sin aplicar ningún tipo de filtro. Al hacer clic sobre el botón Buscar, aparecerán los resultados que se corresponden con los criterios de búsqueda especificados. De nuevo, podrá ver el detalle de cada ayuda haciendo clic sobre el botón Ver ficha. En la sección Filtros de búsqueda, encontrará el listado con los filtros de búsqueda previamente guardados por usted. Lea las instrucciones para saber más sobre cómo aprovechar esta sección. Seleccione un filtro, haga clic sobre el botón Ver y se desplegarán los criterios de búsqueda asociados a ese filtro. Consulte la lista de ayudas correspondientes a la aplicación de dicho filtro haciendo clic sobre Ver resultados. Si lo desea, puede modificar los criterios de búsqueda y guardar el filtro. Tenga en cuenta que si utiliza el mismo nombre, se modificará el filtro, pero si escribe un nuevo nombre, se creará uno nuevo. Si tiene problemas con la aplicación o dudas sobre su funcionamiento, puede contactar a través de un formulario para obtener una respuesta. Es una iniciativa de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio dentro de la Estrategia de Impulso al Sector TIC Andalucía 2020. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!